A solo 7 días del debut de La Roja de Claudio Borges en la Copa América, en San Antonio ya se comienza a palpitar al ambiente futbolero, donde los locales comerciales empiezan a destacarse por el blanco, azul y rojo del cotillón de la selección, con lentes, gorros, pelucas y poleras que serán el boom de esta cita continental, con variados precios y para todos los gustos como en el Bazar Natalie de la calle Curicó 77, que solo esperan la llegada de los compradores para los partidos de La Roja. Tenemos 20 cantidades enormes de cosas, alta camiseta, alta pelota, tenemos bucela, bandera, vengan con los niños acá a ver el local, es bonito, agradable, tenemos un stop variado de cosas, y vengan, me gustaría que lo conocieran, y está abierto de luna a luna, todos los días. Diversos precios en los productos que se están robando a la película por estos días, y que serán muy comunes en las próximas semanas en la vestimenta de los sanantoninos, cuando La Roja juega en la cita continental. Nueva edad es que en el Bazar Pamelita de la Galería Los Espejos también ofrecen con banderas desde los 1.500 pesos y cuellos de polar desde los 1.000 pesos, además de gorros y globos de La Roja de Todos. Tenemos productos para el que viaja, pues tenemos los cuellitos en buen precio, tenemos gorro de cotillón también, pero todo en polar por el frío que está haciendo, pero esa es una de las formas de apoyar a los compañeros que van a jugar afuera. Varios productos futboleros que en el local Happy Crazy también ofrecen a la comunidad, los que parten con banderas desde los 890, gorros a 1.990, y las bubucelas desde los 690 pesos. Tenemos de toda la variedad en cuanto a gorros, cornetas, bubucelas, pinturas, pelucas, y un sinfín de artículos variados para la ocasión, que sería este otro mes, supuestamente. Empieza todo lo que es Copa América al respecto, y no hay de qué esperar, las ofertas están a la orden del día, muy buenos precios en cuanto a la variedad de gorros, sombreros, cornetas. Novedades que se venden como la espuma por la confianza que los sanantoninos le tienen a la roja para esta cita continental, ya que los coterráneos esperan una buena actuación de los dirigidos del Vichy en la Copa América. La selección de esta Copa América yo creo que es 100% positiva. Yo soy hincha de Colo Colo, hincha del SAU, y también hincha de la selección, de la María Roja, así que vamos con todo. Ahí, que gane nomás, con ánimo nomás. Bien, pues. Sí. Bien, pues, bien. Así como va, yo creo que muy bien. Mira, espero que les vaya increíblemente bien. Ya no está abierta, pero está Borgi, el mejor, el único. Excelentes jugadores, confianza en el técnico, experiencia con un mundial, encima son factores que hacen confiar a los sanantoninos en los próximos duelos de la roja de este lunes 4 de julio con México, viernes 8 con Uruguay y el martes 12 con Perú, en la cita continental más antigua de la historia.